3 3 5 5 5 6 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 madre mía tío mic porque la gente falla todo a mi 3 tú tan difícil dar un cc a mi 3 eso lo voy a hacer ya te lo digo ya como que no cabrón pues ya te digo yo que no no quedas de los cuatro equipos de mi final a vos 3 hombre sobre todo teniendo cuenta que son randoms te voy a matar dios mío a mí me está trolleando el buffo de este porque pasa de mí tío una vez tarjetean en ene capa si estoy a su lado tan cosa más rara. yo tón Que bien tiene el 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 rifle este El rifle este Que linea mas divertida Tu no puedes hacer 5 amigos Solo puedes hacer 5 amigos Lo de los team random es el combat chavales Que por cierto apuntaros Es que los 3 vs 3 son asi Julio Un solo apuntaros a mucha gente No se porque la verdad A mi me gusta mas que los 2 fados Y mas si es random Joder bicha Enemie missing Enemie missing Enemie missing Asesinaste un enemigo ¿Está fuerte Kuchu? No, no está mal Como para pedirle un gán al Thor Aquí ha hecho cosas raras Como para pedirle un gán al Thor Nada, perdemos un morado Ni de coña podemos defenderlo Que no podemos anul Mañana te van a esperar a Thor Y tío, la ulti tío Ah, puto Alpha Dios mío, la que nos acaban de meter ¿Qué es el gán de mierda? No llega a tiempo, lo falla todo Diabólico Madre mía, tío Qué asco Qué injusto, tío Injusticia Esto puede estar a... Bicha, es que... Dame Thor, chaval, es que soy muy bueno Y apestas Satífica, eh, cabrón Bicha, tú ves la vida la que soy, tío Nada, tendría que haber fed bloqueado el pose Era game, eh, el pose Uf, que por detrás voy a ir Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No, 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 no Dile que no venga, por favor Le manda un WhatsApp, pero... ¡Ah, tío, qué susto, joder! Madre mía, tío, mi... Porque la gente falla todo a mi 3 ¿Tú? ¿Tan difícil es dar un CC a mi 3, tío? Puta madre, qué susto, carajo Pregunto En fin No hay que ator, tío Eso es lo que he hecho No hay que ator, no? ¿No lo piensas? ¡Puesa madre, tío! No hay que ator, tío No hay que ator, tío Nice No hay que ator, tío ¡Atac! ¡Sí! ¡Uff! Madre pasada, tío, pate Está mal normal, dice, ¿eh? ¡Dios! Estaba muerto aquí, creo que voy a morir yo, ¿no? Detrás, por detrás, el vaca aquí, detrás las vacas. Oh, venga, venga, venga... Joder, venga, venga, venga... Venga, 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 venga... ¿Lo ha matado el post-sit? Ay, me está grabando Miguel. Estaba uno de vida y yo, o sea, el cabrón me pago en el muro. Sí, ya lo sé, sí lo he visto. El post-sit la bitch como el culo y no lo mata. No, son cositas Cositingas Diles que no se mueran Oh, no se las dice a tiempo Se ha muerto Posa en el rojo ¿Y si me mueres Deo? Claro, bicha, ¿qué haces ahí? ¿Kuzzenbo qué? A ver qué XB Elemao, tío La base de culpa mía Que el pavo está aquí Puseando, tío Ahí está puseando Le he parado el Tannato Y muchos hechos, bicha ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Voy a mi camino! ¿Qué es lo que se está haciendo la vileza peruana? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No te vas a ir ahora! La del Warchi ¡Pique mi torno, cabrón! ¡Tu puta madre, tío! ¡Nice job! ¡Que dejas de fallar absolutamente todo, tío! ¡Hip something! ¿Quieres flamearme, bicha? ¿No has dado ni una habilidad en toda la partida? ¡Este pavo, tío! ¿De qué va? ¡Y se va al verde, tío! ¿Qué me estaba diciendo? ¿Farméate con medio? ¡Sí, mío, qué! ¡Pique mi torno, Miguel! Eso te va a decir eso, bicha Es que... Esta gente con un ego desmesurado No lo entiendo, tío ¡Ah, lo llevo bien, coño! ¡Toma! ¡Hostia, el Thor, tú! No debería ni haberte tirado eso, tío Porque lo has hecho tan mal Ya me he enterado dos, bicha Están todos ahí, jule ¡Pique mi torno! ¿Qué te va a ir, bicha? ¿Por qué me está siguiendo este? Sí, me ha decir No sé ¿Me he lustado? Sí ¡Sí! ¡Pique mi torno! ¡Ah! ¡Quí yo! Esta la perdemos ¡Ah! ¡Pique mi torno! 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 No, de hecho Le van a dar por culo Voy a hacerme un Pesci Y luego voy a pillarme El Hero War explosivo azul O sea ¡Madre mía la nur, tío! ¡Púmalo! ¡Hombre! ¡Cómo fallas, tío! A un tío Que lo he empujado Contra la pared El impale, tío A ver, que no es por nada Pero si nos ponemos A quejarnos aquí, ¿sabes? Aquí está fallando Todo el mundo A mis CCs Y no te estoy diciendo Eres malísima Y este a la mínima ¡Bojo! Me voy a ir a retreat, chaval Me voy a quedar ya por detrás A la mínima Me dicen Useless ¿Sabes? Lo siento por ser Silver, chavales Tío, aquí ¡Cojones! Tío, ¿el Thor está enfermo De la cabeza o qué, tío? Es que Soy Silver, hombre Muy muertos, tío El puto Bronx, tío Que se está haciendo la build Del split pasado, ¿eh? No, split pasado no Del anterior ¿Dónde se lleva ahora? Enemios en la jungla izquierda ¿Y eso se lleva ahora? ¿Otra vez? Sí, lo hacen en Brave Play, Soul River y Gladia Contra ese team va de lujo, ¿sabes? Full tank que son Enemios en el centro Enemios en el centro Puedo de ver a la izquierda Ataca Adelante Eso es rather fecha ¿No te crees? Joder, está rocoso mi comba Joder, está rocoso mi comba Hostia, ha dado algo Vamos, van a darle La barra Un enemigo asesinado Tu torre izquierda está bajo ataque No, 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 no Estiran derecha Pensaba que iban a hacer más colapsos aquí Ah, he splitado bien, la verdad Cada uno se ha salvado su culo Y al carro Y al carro Acababan de pegarle una reventa a mi compa Que se ocupe otro Tu torre izquierda está bajo ataque Tu torre izquierda ha sido destruida Estoy venido por ti, ladrón El enemigo desaparece Nada, está en posa aquí El Tannaton desaparece Nada, está aquí Ok Lo he visto Lo he visto Como el signo Portal Que locura, tío El enemigo desaparece 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 Ahí me dice Yusle Que le acabo de salvar La maldita vida, tío Después de cagarla a él No me dice gracias La gente, tío Lo da todo por hecha Pero di cuenta de un 48 meses de suscribirte a tu canal No jodas, cabrón ¿Qué te pasao? Lo mismo que a mí ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Sí El ultimo está bajo Los enemigos en tu nombre El enemigo ha destruido una torre del enemigo izquierdo Me he pillado el bling al final, Julio Porque creo que si no, no ganamos El late me tengo que tirar a por uno Y a darle por culo Es que a esa gente Da igual que les tire un activo Es que no van a hacer nada Eh... ¿Qué hacemos? Vamos, piro Que esta gente va a morir, eh Yo voy a vaquear a por mi pez Ah, bueno Me parece increíble Pues créntelo Se me bloqueo por la verificación de dos pasos Es una verdadera tristeza Y chapa, no la puede recuperar en ningún momento ¿Qué deberíamos haber hecho? Lo menos intentado La gente va a morir Ya, pero salva que suba junto a la derecha No nos hemos dado cuenta Lo importante es que lo has dicho tú No, ya My fingers are too big Se están yendo al rojo No, están en rojo A ver No podemos hacer jump Ahora Arriba A ver Veo ¡Vate! ¡¿No hay problema? ¿De qué se estaba riendo el Vakasura? Le saco 3k de oro ¿Van tirar frame? ¿Qué? ¿Se ha bugueado? Que flipas ¡Ey! ¿Ahora la tiro otra vez? Es verdad que se lo hace ¡Ah no! ¡Qué cabrón! Julio Blinkeo lo cojo con el 3k para que se lo lleve Y el cabrón me estaba buscando el salto para ir al verde Esto es para reírse ¿Qué quieres? ¿Winghead o Relic? Básicamente Witchblade Pues para la ulti de Vakas el 3 de pose No, no, hace la Relic ¿Prefieres el less fight? ¿Va a él la pena mejorármelo ya? Sí, no, se va Hombre, a mí no me parece mal la Winghead, eh Puedes salvar, eh Pero bueno No, no me parece mal, eh El Anul me pone un pilar, tío Ulti dando el Tanato Esto es increíble, vamo Ahora lo que he hecho es ¡Miro! Madre mía, el Tordio Estoy fargando para mi Sikil El Tanato es bastante malo Sí, se ha tocado la razón con eso Un enemigo ha sido asesinado Madre mía, al rey El vaca va a limpiar, joder No lo tiene visto, eh Joder Filipollas, tío Qué pena Qué pena Está el Red Up, eh Ya lo sé, se le pinga el Tordio Pero ha dicho que no quiere hacérselo Ha ido a ayudarte a ver si tenías problemas, tío No, no, no No, 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 no No, 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 no Nada tires Cuidado, del derecho No留me estar sorprendente Es increíble como la partida se ha cambiado De sentido Aquí el vaca A ver si te posee Va a quedar Vale El boss no quiere graken creo El vaca se va por detrás creo Ah no hace en medio Pose aquí Vengo yendo al red Normal El Ulti El enemigo El enemigo El enemigo El enemigo El enemigo Por detrás No se como se ha dado la vuelta la partida te lo prometed No paran de fallar Todo Has mejorado Has mejorado Que un sentry Es que lo voy a Lo voy a seguir recordando No tengo ni idea. Bastante. Bastante, eh. Yo creo que es de tres o cuatro sitios, ¿no? De tres o cuatro años, creo. Es que lo voy a seguir recordando, Julio, tío. Useless, tío. Se me lo tenga, tío. Picha. ¿Cómo eres capaz de decir eso por tus errores? Están por aquí. Con el verde. Hay vacas. Me encanta Bronx, tío. Faltan dos aquí. Tienes tres ahí, ¿no? Ultietan. Qué pena. Qué pena. Digo, ¿puedo hacer? No. Me da que vi que no. ¿Dónde se ha ido? No estaba aquí el anur, tío. Eh, se ha ido a mi tiro. Joder. Estaba a funder eso, pa. Ah, viste... El bar acaba de venir ahora, eh. Está aquí. A ver. A ver. World War no es, pero bueno. Ha gastado el titana, el Kraken, ha gastado... Bueno, hemos conseguido Piro. Ha pillado Piro, Tier 2. Y... Pues no es World porque me he muerto. Bueno, ya. Aunque hay, pichita. Tigo, a ver si... Tanato se le puede cancelar la ulti con un immune frame ahí. Como el Odin, tío. Pero no. Qué va, cabrón. Ya que sé, tío. Nunca lo he probado, la verdad. World se va a morir, pero no tengo TP en 10. ¿Cómo voy? Voy a cargar Rayón derecha. Retreat, pégale, picha, que te lo acabo de acercar. ¿Tienes TP? Sí. Tienes TP dando... ¡Diablo! Ah, guapo. Están muy low estos, eh. Este no tiene salto. No tiene salto. Joder. Cómo me he vomitado encima, tío. Nada. Oh... Vamos a correr, pichita. No, no. Lo malo es que ya no tengo la mejora del Pryweb. No es donde sigo. Ya, bueno. Tío, es lo malo que ya no lo tengo. Que es que no me pillan todo el agua, ¿está seguro? No, no, no hay nada. Un hit menos. Pídate el Micardian. Eso no creo que lo hayan arreglado todavía. ¿Micardian? Y el saquearán. Voy a pillar el... De la un hit, tío. Ah, bueno. ¿Cuánta defensa mágica tienes? 227. La verdad es que va con un pose que te puede esquivar con el Kraken. Sí, pero las mitigaciones son... Llegas por la lucha, ¿no? Pero bueno, probaré esto. La verdad es que no he probado el Micardian. Es que todo el mundo se lo está pillando. Pero no han cambiado nada, ¿no? No han cambiado nada, ¿no? Eh, creo no. Este está muerto el Thor, creo. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. No llevo guarda. Joder. Y me coge, tío. Bien. Un enemigo. Vis. Pring. Pues no estoy a medio, ¿no? Estoy. Está con el Vaka. Y se tira loquísimo, tío ¿Qué hace, tío? Madre mía, tío Ha apagado, tío A ver ¿Qué? ¿Qué va a ir a saltar, eh? ¿Tú eres tonto o qué? ¡Ataca, ataca, ataca! ¿Ultitana, eh? ¿Va a partir, hula? ¿Un enemigo ha sido asesinado? No, se ha ido ¡Ataca, fire giant! Nice ¡Se rulen, cabrón! ¡Déjame terminar! ¡MMR Bronx, tío! Van a meter duo kills, tío Esto es una death kill, ¿eh, Julio? Estos dos Esto está mortal, tío Estos games son los guapos Son más malos que el hambre los dos, tío Y creen que han cargado el game Esto es pa' llorar, tío Pero también nos déjame la